Ahora se nos hizo un poquito largo el tiempo, pero bueno, si no acabo lo dejamos de continuación Como las novelas, ¿verdad? Continuará la próxima semana Sintonice el mismo canal a la misma hora y descubre el desenlace de... Vamos a hablar acerca de Isaías capítulo 53 Llegamos nuevamente al mes de diciembre, se nos fue otra vez todo el año Y ya estamos en el mes de la Navidad, estamos en el mes de que empieza todo el alborotadero de la Navidad Aquí ya hay florecitas de Navidad, ya hay arbolitos, ya hay por todos lados cosas que nos recuerdan Que es el tiempo de la Navidad, recuerden y queremos recordar nosotros como iglesia Que el motivo de Navidad es recordar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? La mercadotecnia, los medios de comunicación nos están obligando a voltear hacia el área comercial Hacia los regalos, hacia los viajes, hacia esto, el otro, salir, pasar, cotorrear, gastar dinero Pero la verdadera esencia o el verdadero motivo del mes de diciembre, de la Navidad Es recordar para nosotros los cristianos el hecho de que Jesús nació en Belén, allá en Judea No sabemos realmente si fue en diciembre, la Biblia no es específica en el mes ¿Verdad? Puede ser que haya sido en el mes de abril Es lo más común que se puede deducir al estudiar la Biblia Que fue por ahí del mes de marzo, abril Porque había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños Y en invierno los rebaños, los pastores no están guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños En invierno están guardaditos todos en sus corrales y están todos los pastorcitos metidos en sus cabañitas Ahí en Israel porque es muy frío, así es que muchos de esos eventos en la Biblia nos dicen que fue probablemente en otro tiempo Sin embargo generalmente se ha adoptado la fecha de diciembre, el mes de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo No nos vamos a meter que si lo hizo el emperador Constantino, que por su cumpleaños, que por acá, eso no tiene nada que ver No celebramos la fecha, no veneramos la fecha, no nos inclinamos delante del sacrosanto arbolito de navidad No celebramos nada de eso, solamente recordamos que Jesús nació en Belén, punto ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo dijo? No importa, la Biblia lo establece, es una verdad Jesús vino a nacer en un portal de Belén y después de 33 años fue a morir en una cruz para pagar mis pecados Para pagar todo lo malo que yo había hecho, toda mi maldad fue a la cruz Eso es lo importante, eso es lo que nosotros recordamos y le agradecemos a Dios Así es que no se pierdan tanto en el área comercial, está bien, disfruten con su familia Se van a dar sus regalitos, no gasten de más, cuídense, protéjanse su economía Pero lo importante es recordar que Jesús nació, amén Uy, que amén, amén Bueno, si quieren gastar, gasten pues Más allá hermanos de las decoraciones, más allá de las fiestas, más allá de los regalos Quiero que durante este mes, y estuve orando al Señor para preguntarle Qué es lo que íbamos a estar compartiendo durante el mes Quiero que durante este mes podamos tener un concepto más claro De quién es Jesús, de la persona de Jesucristo Quién es Jesucristo en la Biblia y qué representa Jesucristo para mi vida Puede ser que yo he escuchado mucho hablar de Jesús Pero una cosa es muy diferente, escuchar de Jesús Y otra cosa muy diferente es entregarle mi vida a Jesús Pero yo necesito conocer primero acerca de Jesús Por eso en este mes quiero que veamos cuatro temas basados en el capítulo 53 de Isaías Isaías 53 tiene 12 versículos y vamos a ver tres versículos por semana para ver estos cuatro temas Hoy vamos a hablar acerca de la persona de Jesús La próxima semana hablaremos de la misión de Jesús El tercer tema va a ser la quietud de Jesús Y el cuarto tema va a ser la victoria de Jesús Así es que vamos a empezar el primer tema Hablan sus Biblias en Isaías 53 La persona de Jesús, la persona del Mesías Cómo describe Isaías, el profeta Isaías Cómo describe a Jesús para nosotros ¿Ya tienen sus Biblias? Salmo, digo Salmo, Isaías 53 Si no tiene Biblia, júntese por ahí con un cristiano Para que comparta la Biblia Si no ahorita se lo ponen ahí La librería tiene Biblias a la salida también Por favor, es bonito que todos tengan sus Biblias Y que todos subrayemos y tomemos notas Y estemos listos para entender la palabra de Dios Léanlo conmigo los tres primeros versículos En voz alta, clara, audible Respetando las comas, respetando punto y coma Respetando puntos, signos de interrogación y de admiración ¿Ok? Uy, ¿Ok? ¿Qué trae? ¿No desayunaron? ¿Qué pasó hoy? Isaías 53, 1, 2 y 3 Dice así Quien ha creído a nuestro anuncio Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Vamos a ver a partir de estos tres versículos En cada uno de ellos Tres aspectos muy importantes que Isaías refleja aquí Acerca de la persona de Jesús Acerca del Mesías Número uno El anuncio que hace el profeta Acerca de la persona de Jesús El capítulo 53 de Isaías Empieza con dos preguntas La primera de ellas es ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos en el capítulo 53 de Isaías Sin embargo desde muchos capítulos antes Desde el capítulo 9 Isaías empieza a hablarle a la nación de Israel Y a decirle que va a llegar un día Que va a llegar un Redentor Un Mesías Un hombre Un rey de parte de Dios Que va a traer libertad a toda la nación Desde el capítulo 9 Isaías empieza a hablar de esto Capítulo 9 versículo 6 Dice porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrá en límite Sobre el trono de ¿De quién? Sobre el trono de David Dígalo fuerte Sobre el trono de David Porque esto nos va a acompañar Durante todo este estudio Es muy importante Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Hará esto El capítulo 11 Más adelantito Vuelve otra vez A hablar del Mesías Versículo 1 Saldrá una vara Del tronco ¿De quién? Isaí Es el papá de David El versículo anterior En el capítulo 9 Está hablando del trono De David Y aquí se va Todavía una generación Atrás Saldrá una vara Del tronco De Isaí Y un vástago Retoñará De sus raíces Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Estos son los siete Espíritus de Jehová Que se mencionan En Apocalipsis Pero ese es otro rollo Los siguientes capítulos Después del 11 Sigue hablando Acerca de juicios Sobre las naciones De la tierra Repasa todas las naciones De la tierra Hay hermosos cánticos De esperanza Declaraciones Sobre la seguridad De confiar en Dios Isaías sigue haciendo Un llamado Al arrepentimiento Y a buscar La justicia de Dios Y hasta el capítulo 32 Nuevamente vuelve A ser el mismo anuncio Capítulo 32 Versículo 1 He aquí Que para justicia Reinará un rey Y príncipes Presidirán en juicio Y será que el varón Como escondedero Contra el viento Y como refugio Contra el turbión Como arroyos De aguas En tierra de sequedad Como sombra De gran peñasco En tierra calurosa Que manera hermanos Tan gloriosa Para nosotros saber Que esto es una realidad En nuestras vidas Para Isaías Lo estaba viendo 600 años antes Todavía no sé No venía Jesús Pero para nosotros Ahora es una realidad El saber Que Jesús representa Cada una de estas cosas Para nosotros Yo les pregunto Con cual te quedas De estas cuatro Escondedero Contra el viento Refugio Contra el turbión Es decir Contra el tornado Arroyos de aguas En tierra de sequedad Sombra de gran peñasco En tierra calurosa Cuando sopla el viento Así que sopla bien fuerte Que es lo que haces Normalmente Te pones así de frente No Lo primero que haces Es agarrar tu chamarrita Y tratar de taparte Ese es Un escondite Del viento O buscas un lugar Donde meterte Y te guardas Ese es un Ahí te estás escondiendo Del viento Pero que pasa Cuando ese viento Se vuelve más poderoso Y nosotros sabemos aquí Cuando empiezan a sonar Las alarmas Y cuando el viento Empieza a tomar otra forma Y las nubes Empiezan a poner De otra forma Y entonces empezamos a ver Como que se empieza A remolinar el cielo Y dices Ay mamacita Esto ya se puso más feo ¿A dónde vas? ¿Te refugias en tu chamarrita? No señor Vas corriendo al basement Al sótano A un lugar seguro Buscas un refugio Que esté protegido Donde sabes Que puedes estar seguro Buscas a tu familia Buscas tus seres amados Y se meten a un refugio Esta semana Cayó un tornado muy fuerte Allí en la ciudad De Athens, Tennessee Donde nosotros Nos congregábamos Y varios hermanos De la iglesia Fueron afectados En sus casas Un hermano Su casa preciosa Se le vino abajo Y hermanos Quedaron ahí Lastimados Pero gracias a Dios Todos bien Y ellos supieron En carne propia Lo que es esto Tener que buscar Un refugio Cuando viene El turbión ¿Qué tal cuando estamos Pasando tiempos De sequedad Tiempos de sed Tiempos de Desesperación Dice aquí Que Jesús Va a ser para nosotros Como arroyos De aguas En tierra De sequedad ¿Alguien ha sentido Sed? Así sed ¿Saben lo que es sed? Así de Sed ¿Alguna vez han estado ¿Alguien pasó Por el desierto? Todos Bueno Los que pasaron Por el desierto O los que han Atravesado un desierto O han estado Alguna vez En un desierto Con el calor O lo que van Encima Sin agua Saben lo que es sed Saben lo que es sed Saben lo que es Tener La boca Que la sientes Como de cartón ¿Verdad? Sientes que la lengua Ya no va Para ningún lado No puedes ni hablar Inmediatamente Todas las funciones De tu cuerpo Empiezan a disminuir Porque la sed Te deshidrata ¿No? O sea Empiezas a perder Todas tus funciones De tu cuerpo Espiritualmente Sucede lo mismo hermanos Cuando estamos Lejos de Dios Cuando estamos Apartados de Dios Nuestro espíritu Inmediatamente Empieza a tener sed Y nosotros A veces No tomamos La precaución Y se nos hace Cosa fácil No darle De beber A nuestro espíritu Y cuando hablo De beber A nuestro espíritu Es agarrar Tu biblia Y empezar A alimentarte De la palabra De Dios Le estás dando De beber A tu espíritu Y a veces Hay situaciones En las que tu vida De pronto Se cierra Te encuentras Te encuentras En una Encrucijada Donde ya no hay Camino Ya no hay avance ¿Por qué? Porque te estás Deshidratando Espiritualmente Ya no piensas Claramente Ya no tomas Decisiones Correctas El temor Hace presa De ti La desesperación Y empezamos A tomar Decisiones Incorrectas Empezamos A hablar Cosas Que no deberíamos De hablar Porque nuestro Espíritu Se está Muriendo De sed Jesucristo Es para Nosotros Como arroyos De aguas En medio De la sequedad Y ahí mismo En el desierto Muchos han sentido Ese calor Y cuando el desierto Está todo pelón No hay ni para donde Pero que pasa Cuando de pronto Ves a lo lejos Que hay una roca Dice un gran Peñasco Dice ahí Y ves que el sol Está pegando De lado Y se está Proyectando Una sombrita Que haces Pues corres Y te metes Abajo de la sombrita Ah Que sabroso Que ya no te pegue El sol Ahí Isaías Está hablando De que Jesucristo La persona De Jesucristo Iba a hacer eso Para nosotros Dice que va a ser Refugio En el viento Dice que va a ser Nuestro escondite Cuando venga El tornado fuerte Dice que va a ser Como arroyos De aguas Cuando nos estemos Muriendo de sed Y dice que va a ser Como una sombra De un gran peñasco Cuando estemos En medio Del calor Isaías lo vuelve A anunciar En este capítulo 32 Él vuelve a anunciar Lo que va a suceder Él vuelve a anunciar Las características De Jesús Siguen pasando Los capítulos En Isaías Las declaraciones De lo que va a ser La gloria postrera De Israel Partes de la historia De Judá Y de pronto Nuevamente Diez capítulos Después en el capítulo 42 Volvemos a leer Versículo 1 He aquí mi siervo Yo lo sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre mí Sobre él Mi espíritu Él traerá Justicia A las naciones No gritará Ni alzará su voz Ni lo hará Oír en las calles No quebrará La caña Cascada Ni apagará El pábilo Que humeare Por medio De la verdad Traerá Justicia Otra vez Isaías Anunciando Va a venir El siervo De Jehová Va a venir El Mesías Va a venir Un hombre Que va a traer La justicia Por causa De la verdad Y después De tantos Anuncios A la nación Después De tantos Advertencias Que Isaías Le está haciendo Al pueblo De Israel Arrepiéntanse Vuelvanse Busquen al Señor Vayan al Señor Dejen sus malos Caminos Busquen a Dios Arrepiéntanse Ya está Isaías Por años Años Pidiéndole a la nación De Israel Regresen al Señor Y de pronto En el capítulo 53 Encontramos La pregunta De Isaías ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Después de tantos Años De estar anunciando Después de tanto Tiempo De estar diciendo Va a venir El Hijo De Dios Va a venir El Mesías El siervo De Dios El Redentor Del mundo El Rey Isaías Hace la pregunta ¿Quién? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Quién ha decidido Creer Que viene El Mesías El siervo De Dios A restaurar Todas las cosas A restaurar La relación Quebrada Con el Padre 600 años Después La fecha Llegó Jesús nació Tal y como Lo profetizó Isaías Pero nos Encontramos En Juan 1 11 Un versículo Que dice A lo suyo Vino Y los suyos No le recibieron El pueblo De Israel No creyó El anuncio De Isaías Isaías Dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? El pueblo De Israel Le rechazó No creyó El anuncio A lo largo Del libro De los hechos Empieza a desarrollarse En la iglesia Y nos Damos cuenta Que fue Mucha más La gente De otras Nacionalidades Gente Que no era Del pueblo De Dios Que creyó El anuncio Del profeta Isaías Y los suyos Se mantuvieron Aparte Y a lo largo De 2000 años Hemos visto Como Israel Ha estado Dando tumbos Por acá Por allá Y le han pasado Cientos de cosas Pero la iglesia El pueblo De Dios Ha seguido Creciendo Alrededor del mundo Y aquí Estamos todos Nosotros Yo no sé Si aquí hay Algún judío Alguien del pueblo De Israel Pero a todos Les veo cara Así como de Acapulco Veracruz No No ve ninguno Así con tipo Judío L A lo mejor L No 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 es más Para el sur Este Aquí estamos Esta es la prueba A lo suyo Vino Y los suyos No lo recibieron Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Mexicanos Centroamericanos Sudamericanos Caribeños Africanos Asiáticos A todos los que creen En su nombre Les dio El poder De ser llamados Hijos de Dios ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio Hermanos? Yo Yo he creído Al anuncio del Señor Ustedes han creído También Al anuncio Del Señor Y aquí estamos La segunda pregunta De este versículo Uno es ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo De Jehová? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado El brazo De Jehová? Cuando encontramos Esta expresión En la Biblia En la Biblia Se refiere A la salvación El hecho De que alguien Está en peligro De caer Y Dios Extiende Su brazo Para rescatarlo Y para salvarle El brazo Del Señor Listo para rescatarnos Para sacarnos De la desesperación De la angustia Del temor Del pecado De la maldad Y nos levanta Dice la Biblia Y nos traslada Al reino De su amado Hijo Jesucristo El brazo Del Señor Se manifiesta La manifestación Más gloriosa Del brazo Del Señor Es la revelación En la persona De Jesucristo Para cada uno De nosotros ¿Cómo fuimos salvos? Por medio De Jesucristo Dios envió A su brazo A su diestra A su Hijo Unigénito Para que nosotros Podamos creer Y podamos ser salvos A través De la revelación De Jesucristo El brazo De Jehová Quiere revelarse Al ser humano Pero unos Lo reciben Y otros no Esa es la verdad El Señor Dice aquí Está la salvación Pero muchos Dicen No yo no la necesito Gracias Estoy a todo dar Yo me la llevo bien Hay después Pero otros dicen Yo necesito Esa salvación Señor Yo necesito Sentir esa seguridad Necesito que tu brazo Me rescate Y cuando el brazo Del Señor Se manifiesta Hermanos Hay salvación Hay abundancia De paz Hay gozo Hay vida Hay alegría Y hay redención Cuando el brazo Del Señor Se manifiesta Cuando venía Esta revelación Hermanos De la gloria De Dios Que seguía A Jesucristo Por supuesto Jesús iba caminando Y el Señor Iba con él El brazo Del Señor Estaba con Jesús Muchos le seguían Muchos le escuchaban Y muchos le creían Pero fíjate Como cada ocasión Que vemos un milagro En la Biblia Un milagro En el ministerio De Jesús Narrado en los evangelios Siempre viene Acompañado De una revelación Especial De parte de Dios Para la persona Que recibe el milagro ¿Sobre quién Se ha manifestado El brazo De Jehová? Bartimeo Está a la orilla Del camino Gritando Jesús ¿Y qué le dice? Hijo de David Ten misericordia De mí El brazo De Jehová Se revela Bartimeo A través Del linaje De Jesús Jesús Escucha Que Dios Le ha revelado A este hombre Ciego Le ha revelado Parte De su brazo El brazo Del Señor Se extiende Sobre Bartimeo Y Bartimeo Recibe esa revelación De parte de Dios Y entonces Clama al Señor A partir De su linaje Jesús Hijo De David ¿Me están entendiendo Más o menos? Viene un hombre Un centurión Un soldado Un militar Y le dice Señor Mi siervo Está enfermo Necesito por favor Que des una palabra Para que sane Jesús le dice Está bien Vamos a tu casa Te acompaño Para que tu siervo Sane Y le dice Señor No es necesario Que vayas a mi casa Porque yo también Soy hombre Sujeto Autoridad Y cuando yo le digo A uno de mis hombres Ve Él va Y si le digo Ven Él viene Así es que Señor No es necesario Que tú vayas Solamente Di la palabra Y mi siervo Sanará Y el Señor Y el Señor Dice Wow ¿Qué pasó ahí? La revelación Del brazo De Jehová Sobre el centurión A partir De reconocer La autoridad Espiritual De Jesucristo ¿Me entienden? Y entonces ¿Qué sucedió? El Señor dijo Por esta palabra Ve Tu siervo Ha sido sanado Y el centurión Llega a su casa Y le dice Oye ¿A qué hora Se sanó Este muchacho? Ayer A tal y tal hora Y dice Justamente Cuando Jesús Dijo Ve Porque tu siervo Ha sanado ¿Por qué sucedió Ese milagro? Solamente Porque lo pidió No El brazo De Jehová Se manifestó Sobre la vida De este hombre El centurión Y él entendió La autoridad espiritual De parte de Dios Hay una mujer Sirofenicia Que llega Clamando también Por sanidad Y le dice ¿Sabes qué? No está bien Le dice Jesús Tomar del pan De la mesa De los amos Refiriéndose Al pueblo De Israel Y tirárselo A los perrillos Que están debajo De la mesa Porque ella era extranjera Se manifiesta El brazo De Jehová Sobre esta mujer A partir De que el mensaje De Jesucristo Era universal Para todo Aquel que cree Y le dice Señor Aún los perrillos Debajo de la mesa Tienen derecho A comer Las migajas Que caen De la mesa De sus amos Wow Le dice Jesús Grande es tu fe Y por tu fe Ha hecho Ha sido hecho Tu milagro Dios se reveló A esa mujer A través De que entendió La universalidad Del ministerio De Jesús Me están siguiendo En esto Bartimeo Dios le revela A partir de su linaje Al centurión Le revela A Dios A partir de su autoridad Espiritual A la mujer Versirofenicia Se lo revela A partir De la universalidad Del mensaje De Jesús Es para todo Aquel que cree Al judío Primeramente Pero también Al griego Viene un leproso Vienen los leprosos Y se van los leprosos Cuando Jesús Les dice Vayan y presenten A los sacerdotes Y solamente Uno extranjero También Samaritano Cuando ve Que la lepra Se va Se da la media vuelta Y regresa Y agradece A Jesús Que sucedió ahí El brazo De Jehová Le manifestó A este hombre El deseo De la gratitud Hacia el Señor Cada uno De los milagros Que vemos En la Biblia Cada uno De estos eventos Que se narran Hermanos Son porque Dios está Poniendo Su brazo En alguna persona Yo les pregunto Ahora Después De muchos años 2016 En este auditorio Sobre quien De ustedes Se ha manifestado El brazo De Jehová Sobre todos Nosotros O la mayoría De los que estamos Acá La mayoría De los que estamos Acá Hemos tenido Salvación Hemos sido Restaurados En nuestros Matrimonios Hemos tenido Sanidad En nuestros Cuerpos Hemos tenido Paz Aún en medio De tiempos Difíciles Hemos encontrado Refugio En medio De la tormenta Y yo puedo Contestar muy bien A estas dos Preguntas Yo he creído Al anuncio Que hizo Isaías Y sobre Mí se ha Manifestado El brazo De Jehová Si tú Lo crees También Dale Gracias A Dios Si tú Has creído Y sobre Tu vida Se ha Manifestado El brazo De Jehová Este es El anuncio De Isaías Así lo presenta Versículo 2 Vamos a ver El origen Y la descripción De Jesús De la persona De Jesús Versículo 2 De Isaías 53 Dice Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Isaías dice Que Jesús Subirá Como renuevo Haciendo referencia A un árbol Que vuelve a extender Sus ramas Para seguir Creciendo A eso se refiere Un renuevo Cuando Los que saben Un poquito de campo Yo no sé nada Pero algo me ha enseñado Francisco ahí Con los arbolitos Del edificio No, este arbolito Ya valió No, no, no Si se va a pegar No, le está más seco Que Los huesos de mi Antepasado Y me dice No, no, no Porque mire Ya aquí está Un renuevito Ya está aquí Una varita Que está Se ve fresquecita Se ve verdecita Ah Eso es un renuevo Y dice Isaías Acerca de Jesús Subirá Cual renuevo Delante de él Y estudiando hermanos Y meditando Y leyendo esto Dije Donde salieron Los renuevos Y el señor Me llevó Allá Al libro De números En el libro De números Se habla acerca De un evento Cuando el pueblo De Dios Está En el desierto Dios había escogido A la familia De los levitas Para que fueran Los que fueran Para que fueran Los sacerdotes De la nación De Israel Pero dentro De los levitas Seleccionó Solamente A una familia A la familia De Aarón La familia Del hermano De Moisés Solamente La familia De Aarón Y sus descendientes Eran los que Tenían derecho Al sacerdocio Pero entonces Los otros levitas Que raro ¿Verdad? Les entraron celos Les entró envidia Y uno de ellos Llamado Coré Dice ¿Y por qué? Nada más Aarón Y por qué No más a él Nosotros también Somos levitas Y nosotros también Queremos ser sacerdotes Delante de Dios Y se hizo Una revolución Ahí Y se hizo En contra de Moisés Y dice Moisés Señor ¿Qué hago? Y le dice Moisés Le dice Dios A Moisés En números Capítulo 17 Números 17 1 Luego habló Jehová Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y toma de ellos Una vara Por cada casa De los padres De todos los príncipes De ellos 12 varas Conforme a las casas De los padres Y escribirás El nombre De cada uno Sobre su vara Y escribirás El nombre De Aarón Sobre la vara De Leví Porque cada jefe De familia De sus padres Tendrá una vara Y los pondrás En el tabernáculo De reunión Delante del testimonio Donde yo Me manifestaré A vosotros Y florecerá La vara Del varón Que yo escoja Y haré cesar De delante de mí Las quejas De los hijos De Israel Para que Con que murmuran Contra vosotros Y Moisés Habló a los hijos De Israel Y todos los príncipes De ellos Le dieron varas Cada príncipe Por las casas De sus padres Una vara En total 12 varas Y la vara De Aarón Estaba entre Las varas De ellos Y Moisés Puso las varas Delante de Jehová En el tabernáculo Del testimonio Versículo 8 Escucha bien Y aconteció Que el día siguiente Vino Moisés Al tabernáculo Del testimonio Y es aquí Que la vara De Aarón De la casa De Leví Había Reverdecido Y no solamente Reverdeció Sino que había Echado flores Y que Y arrojó Que Subirá Cual renuevo Delante De él Que significa Esto hermanos Dios Dios había Encargado La responsabilidad Del sacerdocio Aarón El sacerdote Era la persona Que tenía El privilegio Solamente De poder Interceder Entre el pueblo Y Dios Nadie podía Ser sacerdote Solamente El sacerdote Y el pueblo Traía sus ofrendas Y traía sus sacrificios Y el sacerdote Era el que Llevaba La intercesión Delante De Dios Todo el tiempo Del antiguo Testamento Y parte del Nuevo Testamento Eran solamente Los sacerdotes Sin embargo El sacerdocio Original Que Dios Estableció Se fue Descomponiendo Al correr Los años Pasaron los siglos Y se descompuso El sacerdocio Perdió su función Perdió Su originalidad Perdió Su comunión Con Dios Se volvió Solamente Un puesto Público Dentro de la iglesia Era solamente Un trabajo Que la gente Los sacerdotes Hacían Sin tener En conciencia Lo que estaban Haciendo Delante de Dios Por eso El Señor Pone En Isaías 53 Este hombre Jesús El hijo De Dios El Mesías Va a subir Como renuevo Para que Para renovar El verdadero Sacerdocio Para volver Para volver Otra vez A ser El sacerdote Que necesita El mundo Para ir Delante De Dios Un sacerdocio Perfecto Dice Hebreos 4 15 Porque no Tenemos Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino Uno Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Tenemos Un sumo Sacerdote Que se Llama Jesús Isaías Lo describe Como un Renuevo Déjame ir Un poquito Más allá ¿Están Despiertos? Despierten Necesito Su atención Aquí Porque se Me van A quedar Miren Este es uno De esos Mensajes Que yo Les recomiendo Que después En su casa Ya que estén Pensando En otra Cosa Óiganlo Otra vez Yo en la noche Lo pongo Ya en Youtube Yo se Los recomiendo Porque ahorita Muchos de lo que Les voy a Decir Se van A quedar Así Yo Me quedé Así Tengo Tres días Así Así es Que Ok Subirá Cuál Renuevo Delante De Él El sacerdocio De Aarón Se desprestigió Se vino abajo Perdió Su esencia divina Jesús Se levanta Como sacerdote Como un renuevo Para renovar La misión sacerdotal Sin embargo Jesucristo No viene a restaurar La línea sacerdotal De Aarón La línea sacerdotal De Jesucristo Se remonta 500 años Antes De que nazca Aarón Estamos Fíjense lo que Dice Génesis Capítulo 14 Échamelo Allá Riveli Génesis 14 7 Estamos hablando De Abraham Todavía Ni siquiera Nace Isaac Todavía Ni siquiera Moisés No Ni sus luces Faltan 500 años Para que Nazca Moisés Y para que Todo Aarón Y todo Pase 500 años Antes Dice Génesis 14 17 14 17 Cuando volvía Abraham De la derrota De quedar Laomer Y de los reyes Que con él Estaban Salió El rey De Sodoma A recibirlo Al valle De Sabe Que es El valle Del rey Entonces Melquisedec Rey De Salem Y sacerdote Del dios Altísimo Sacó Pan Y vino 500 años Antes De Moisés 1500 Años Antes De que Jesucristo Tomara La cena De la última Pascua Con sus Disípulos Sacó Pan Y vino Melquisedec Y bendijo Abraham Le ministró La santa cena Y lo bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del dios Altísimo Creador De los cielos Y la tierra Te das cuenta Que Abraham Está solamente Con una A Sin la H en medio No dice Abraham Dice Abraham Porque dios Todavía Ni siquiera Confirma El pacto Con Abraham Cuando dios Confirma El pacto Con Abraham Es cuando Le cambia El nombre 20 Y bendito Sea El dios Altísimo Que Entregó Tus enemigos En tu Mano Y le dio Abraham Los diezmos De todos Es la primera vez En la Biblia Que se mencionan Diezmos Viene Abraham De una batalla Muy importante Y sale este Hombre Llamado Melquisedec Dice ahí En Génesis Que era el Rey De Salem Era el Rey Que venía Y lo bendijo Y le da La santa cena Abraham Lo bendijo Con pan Y vino Ahora Quien es Este Melquisedec Nos tenemos Que ir Ahora Hasta Hebreos Hebreos Capítulo 7 Hebreos 7 1 Dice Porque Este Melquisedec Rey De Salem Sacerdote Del Dios Del Dios Altísimo Que salió A recibir Abraham Que volvía De la derrota De los reyes Y le bendijo A quien Asimismo Dio Abraham Los diezmos De todo Cuyo nombre Significa Primeramente Rey De justicia Y también Rey De Salem Esto es Rey De paz Y fíjate Lo que dice Hebreos De Melquisedec Sin padre Sin madre Sin genealogía Que no tiene Principio De días Ni fin De vida Sino Hecho Semejante A quien Permanece Sacerdote Para siempre Se quedaron Igual que yo Subirá Cuál renuevo Delante De él La misión Sacerdotal De Cristo El renuevo Está hablando Del sacerdocio De Cristo Pero no No el sacerdocio Corrompido De Aarón Sino el sacerdocio De él mismo 500 años Atrás Quien era Melquisedec Era Jesucristo Melquisedec Es una representación Es una teofanía Es una encarnación Del hijo De Dios Hecho Semejante Al hijo De Dios Jesucristo Recibió De Abraham Los diezmos Jesucristo Bendijo Directamente En forma De rey De Salem Abraham Y le dio De comer La santa cena 500 años Antes De que se Instituyera La santa cena Subirá Cuál renuevo Delante De él Jesucristo Renueva El sacerdocio Pero el sacerdocio Que viene Directamente De parte De Dios Por eso Dice Ahí mismo Hebreos Porque no Tenemos Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nosotros Porque el Mismo Fue Tentado En todo Igual Que nosotros Pero Sin pecado Aarón Si tuvo Pecado Jesucristo No tuvo Pecado Subirá Cuál Renuevo Delante De él Pero no Solamente Como Renuevo Sino Como Raíz De Tierra Seca Ya con Eso Tienen Para marearse Un poquito Más Les Gustan Las Emociones Fuertes Ok Voy a Terminar Con Esto El Tercer Versículo Lo vamos A ver La Siguiente Semana Raíz De Tierra Seca Váyanse Conmigo Al capítulo Uno De Mateo Mateo Capítulo Uno Ahí Donde El que Nadie Quiere Leer Porque Son Puros Nombres Raros El Primer Capítulo De Mateo Para Entender Esta Expresión Como Raíz De Tierra Seca Tenemos Que Conocer De Donde Viene José El Carpintero El Esposo De María El Padre Terrenal De Jesús La Línea De Los Reyes Empieza En Mateo Capítulo Uno Versículo Seis Ahí Está Donde Se Describe A Si se Dan Cuenta El Cinco Dice Salmón Engendró A Raab A Vos Vos Engendró A Ruth A Obed Y Obed A Isaí Versículo Seis Isaí Engendró A Quien Al Rey David Y a Partir Del Versículo Seis En Este Capítulo Uno Dios Va Afirmando Su Pacto Eterno Con David Dios Afirma Un Pacto Eterno Dejen Ahí Su Dedito En Mateo Uno Y Escúchenme Y Será Afirmada Tu Casa Y Tu Reino Para Siempre Delante De Tu Rostro Y Tu Trono Será Estable Eternamente Esto se lo dice Dios a David En Segundo De Samuel 7 16 No lo Busquen Nada más Escúchenlo Viene la Línea De Mateo Seguimos En Mateo Uno Del Siete Al Once Se Registran Todos Los Reyes De Israel Y De Judá Los Descendientes De David Hasta El Tiempo De Ok Puro Reyes Después De David Su Descendencia Viene Con Reyes Pero Llega El Tiempo De Josías La Deportación A Babilonia Se Los Llevan A Babilonia 70 Años Y Se Pierde El Trono De David Regresan Después De 70 Años Otra Vez Los Judíos Establecerse En Jerusalén Pero Ya No Traen Rey Porque Ya Vienen Bajo La Orden Del Rey De Babilonia Ahora Ellos Vienen Solamente Con Gobernadores De Provincias Pero Uno De Los Que Trae De Regreso Al Pueblo De Judá Se Llama Zorobabel Y Si Se Dan Cuenta Ahí En El Versículo 12 En La Misma Línea De Genealogía Dice Después De La Deportación De Babilonia Jeconía Se Engendró A Salatiel Y Salatiel A Zorobabel Que Junto Con Hemías Y Con Esdras Encabezan El Retorno De Los Judíos A Jerusalema A Partir De Zorobabel Empiezan Los Llamados Cuatrocientos Años De Silencio Entre Los Dos Testamentos No Hay Más Rey En Israel No Hay Más Rey En Judá Se Termina Pero La Genealogía No Se Corta Siguen Los Siguientes Versículos Hablando Este Del Trece En Adelante Hasta Que Llegamos Hasta Que Llegamos En Esa Misma Línea Después De Muchos Años Versículo Dieciséis Y Jacob Engendró A José Marido De María De La Cual Nació Jesús Llamado El Cristo La Genealogía De José El Carpintero El Humilde Carpintero De Galilea Viene Desde El Rey David José Le Correspondía Por Derecho Ser El Rey De Israel Y Nos Encontramos Como Un Humilde Carpintero Viviendo En Galilea Pero Por Derecho Él Él Era El Rey De Judá Sin Embargo Dice Que De Ahí Nace Jesús Que Significa El Que Nazca Jesús De Ahí Significa Que La Raíz De Tierra Seca Volvió Otra Vez A Germinar Entendieron Subirá Cual Renuevo Delante De El Sacerdocio Y Como Raíz De Tierra Seca Rey Como Hijo De David Como Rey De Israel Como Rey De Todo El Mundo Como Rey De Todo El Universo La Raíz De David El Pacto De David La Descendencia De David Se Había Secado Se Había Terminado Estaba Totalmente Seca Pero En El Anuncio De Isaías 600 Años Antes Dice Esa Raíz Se Va A Secar Pero De Esa Raíz Seca Va Salir El Mesías El Hijo De Dios El Redentor Del Mundo A Traer Salvación Y Vida Eterna La Raíz De David Estaba Seca Pero Hay Una Promesa En El Profeta Amos Capítulo 9 11 En Aquel Día Yo Levantaré El Tabernáculo Caído De David Y Cerraré Sus Portillos Y Levantaré Sus Ruinas Y Lo Edificaré Como En El Tiempo Postrero Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Raíz De Tierra Seca O Podemos También Decir Subirá Como El Sumo Sacerdote Melquisedec Y Como Rey Hijo De David Podemos Captar Hermanos El Sin Sin Embargo A pesar De Venir De La Línea De David Dice El Mismo Versículo Dos Al Final No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Inatractivo Para Que Le Deseamos En Otras Palabras No Tiene Similitud Física Con David Ni Con Ningún Otro Hombre Sus Características No Son Físicas Sino Espiritual Es El Primer Rey De Israel Saúl Que Dice La Biblia De Saúl De La Tribu De Benjamín Hijo De Sis Y Dice Que Saúl Sobrepasaba A Toda La Nación Por Una Cabeza Era Un Animalón El Saúl La Gente Lo Veía Le Daba Miedo Porque Estaba Grandote El Cuate Ese Era El Rey Había Una Característica Física Que Lo Describe La Joven De Hermoso Aspecto Era Guapo Estaba Chulo El Chamaco Y Cuando Crece David Imagínense Hermanas El Hijo De David Absalón No Había Otro Hombre Más Hermoso Que Él En Toda La Tierra Y Las Hermanas Dijeron Amén El Cabello Del Hijo De David Absalón Su Cabello Colgaba Cada Año Se Lo Cortaban Y El Peso Del Cabello De Absalón Eran Treinta Ciclos Y Parecía De Oro Puro Y No Usaba Manzanilla Gris En Todos Los Reyes Vemos Características Físicas Pero Isaías En su Anuncio Está Diciendo Este Mesías Que va A Llegar No Hay Parecer En Él Nada Se Le Parece No Hay Hermosura En Él No Hay Un Atractivo Para Que Las Mujeres Se Sientan Atraídas Hacia Él Porque Porque Sus Características Son Espirituales Espirituales Ahora Escuchen Esto Jesucristo Dijo Que Nosotros Somos Ahora Su Cuerpo La Iglesia Representa El Cuerpo De Cristo De Donde Sacamos Ahora Que La Iglesia Tiene Que Ser Bonita O Que La Iglesia Tiene Que Tener Características Físicas La Iglesia Es Espiritual La Iglesia Es Espiritual Tenemos Lugares Tenemos Donde Nos Reunimos Y Hacemos Todo Eso Pero No Estamos Aquí Para Que Se Vea Bonito Los Muchachos Aquí No Están Tocando Para Que Se Vea Bonita La Alabanza Están Tocando Aquí Para Llevarnos A La Presencia De Dios Estamos Preparando Un Lugar Que Va A Ser Nuestro Nuestro Edificio Nuestro Templo El Lugar De Reunión Pero No Lo Estamos Preparando Porque Necesitamos Un Lugar Para Meternos Pero No Es Asunto De Que Bonito Que Feo Va Quedar No Es Asunto De Que Vamos A Desvivirnos Para que Sea Lo Más Hermoso No 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 Hay Parecer En El Templo De Salomón Ya No Lo Vamos A Edificar El Templo De Herodes Tampoco Lo Vamos A Edificar Tenemos Que Edificar Algo Funcional Algo Que Nos Sirva Pero En La Iglesia Somos El Cuerpo De Cristo Y El Cuerpo De Cristo No Hay Parecer En Él No Hay Hermosura No Hay Atractivo Para Que Sea Deseable Yo Voy A la Iglesia Porque Ay La Alabanza Me Encanta Las Luces El Show Yo No Voy A la Iglesia Por Eso Voy Porque Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Porque Creo Que El Mesías He Creído Al Anuncio De Isaías Y Creo Que El Mesías Es El Hijo De Dios Que Vino A Morir A La Tierra Para Darme Salvación Efesios 6 12 Dice Que No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes El Versículo 3 Lo Vemos La Otra Semana Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De Él El Rostro Fue Menospreciado Y No Lo Estimamos Amén Pónganse De Vamos a Participar De La Cena Del Señor Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Yo Quiero Creer Que Sobre Muchos De Los Que Estamos Aquí Hemos Creído El Anuncio De Isaías Y Que Sobre Muchos De Los Que Estamos Aquí Se Ha Manifestado El Brazo Del Señor Cuando Nos Acercamos A La Cena Del Señor A La Mesa del Señor Lo Hacemos Una Vez Al Mes Es Para Recordar Ese Momento Exacto Ese Momento En La Cruz Cuando Jesucristo Pagó Por Nosotros Cuando Este Anuncio De Isaías Se Cumplió Se Cumplió 600 Años Después Y Después De Dos Mil Años Aquí Estamos Nosotros Y La Iglesia Alrededor Del Mundo En Todos Los Idiomas En Todos Los Países En Todos Los Lugares En Lugares Muy Escondidos En Un Día Como Hoy Muchísimos Lugares Están Celebrando Lo Mismo Recordando Ese Momento En Que El Señor Dio Su Vida Por Cada Uno De Nosotros Vengan Mujeres Por Favor Así Es Que Mientras Adoramos Al Señor Mientras El Equipo De Alabanza Nos Lleva En Adoración Vamos A Pasar También A Recoger Los Elementos Quien Participa De la Cena Del Señor Aquel Que Ha Reconocido Que Jesucristo Es El Señor Que El Señor Es Su Salvador Si Quieren Pasar Hermanos Los Que Gusten Pasar Y Mantengamos Una Actitud De Adoración Una Actitud De Gratitud Mi 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 Vida Cambio Mis pecados Mis culpas La Vos Ha Quedado Atrás El Pasado Sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Preciosa sangre Mi vida cambió Mis pecados, mis culpas No He quedado atrás del pasado Los indios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida encontró otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Oh Jesús 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 Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús 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 Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Dice el apóstol Pablo En primera de Corintios capítulo 11 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria De mí Vamos a orar Y a dar gracias a Dios Por su cuerpo Padre Gracias Gracias Señor Porque En ese anuncio De Isaías Encontramos Señor Que tu cuerpo Fue molido Por nuestros pecados Y por nuestras transgresiones Y nosotros te tuvimos Por herido de Dios Y abatido Señor Pero tú llevaste En ti El pecado De todos nosotros Y por nuestra causa Tu cuerpo Señor Fue molido Y fue destruido Señor Señor Pero ahora En el nuevo pacto Recordamos Señor Ese cuerpo Destruido Como un cuerpo Victorioso Como un cuerpo Glorioso Que nos ha traído A la resurrección Y nos ha traído Y nos ha traído a la vida Nuevamente a nosotros Padre Por eso con acción De gracias Señor En esta tarde Comemos Este pan Recordando Ese cuerpo Molido por nosotros Comamos el Padre Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la vivierais En memoria De mi Señor Gracias Porque tu sangre También fue derramada Y gota a gota Señor Pagaste el precio De nuestra salvación Pagaste el precio De nuestra redención Señor Apocalipsis Dice que Un día Te vamos a ver Viniendo Señor Con poder Y con gloria Pero aún ahí En la visión De Apocalipsis Dice que Vienes vestido En una túnica Blanca Y dice que Tus ropas Están teñidas En sangre Para recordarnos Lo que costó El precio De nuestra salvación Por eso Señor En esta hora Con acción De gracias Por esa sangre Derramada Por nosotros Tomamos este Vasito De jugo De uva Señor Solamente Como un recordatorio De que Un día Lo tomaremos Contigo Señor Cuando estemos Contigo En tu gloria Gracias Señor Tomemos la copa Hermanos Así pues Todas las veces Que comierais Este pan Y bebierais Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Padre Muchas gracias Porque tenemos Esta promesa En nosotros Tú vas A volver Isaías Anunció Que ibas A venir Y llegaste Hace dos mil Años Y tú Prometiste Que ibas A regresar Por nosotros Y lo vas A cumplir Señor Y ni siquiera La muerte Es un obstáculo Para cumplir Tu promesa Quien ha creído A nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo De Jehová Esta iglesia Puede decir Nosotros Hemos creído Señor A tu anuncio Y sobre nosotros Se ha manifestado Tu santo brazo Para salvarnos Y protegernos Y por eso Te damos Gracias Honra Gloria Y alabanza Por todos los siglos Amén Amén Aleluya Dele un aplauso Al Señor Y vamos a salir Cantando